El Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículos 38 a 48 En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros Jesús respondió, no se lo impida porque quien hace un milagro en mi nombre no puede hablar mal de mí luego El que no está contra nosotros está a favor nuestro Y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo En verdad les digo que no quedará sin recompensa El que escandalice a uno de estos pequeños que creen Más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino Y lo echasen al mar Si tu mano te induce a pecar Córtatela Más te vale entrar marco en la vida Que ir con las dos manos a la llena Y si tu pie te induce a pecar Córtatelo Más te vale entrar cojo en la vida Que ser echado con los dos pies a la llena Y si tu ojo te induce a pecar Sácatelo Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios Que ser echado con los dos ojos a la llena Donde el gusano no muere Y el fuego no se apaga Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ante un evangelio Realmente hermoso Que nos dice claramente Que Jesús ha venido Precisamente a perfeccionarnos Por eso Él dice entonces Que no debemos temer Ni aún a los que anuncian Cosas diferentes Cosas distintas Sino que debemos estar siempre Amigos De que la mano de Dios Todo lo guía Todo lo lleva adelante Por eso la segunda lectura nos dice Ojalá todos fueran profetas La segunda, la primera lectura, perdón De este domingo Pero hay que luchar Hay que luchar Para que haya realmente Un cambio Mire, defectos Todos tenemos Pensémoslo Todos los que hoy son declarados santos En la iglesia Todos Han tenido defectos Han tenido que superar defectos Defectos de su juventud Defectos de su madurez Pero todos Absolutamente todos Han tenido que pasar Por una purificación Que es lo que Jesús viene A decirnos Si tu mano te estorba Córtala Si tu pie te estorba Córtalo Más te vale que llegues Así al cielo Y no que llegues completo Pero llegues realmente Maleado Llegues sin dar Todo lo que se espera de ti Por eso Es verdad Hoy debemos pensar ¿Cuál es mi defecto dominante? ¿Cuál es mi mal dominante? Para empezar a trabajarlo A cortarlo A quitarlo de mí Puede ser tu vulgaridad Tal vez Puede ser tu mal genio Es posible Puede ser tu pereza Tal vez Ah Puede llegar a ser Tu orgullo Es posible Pero En verdad Los defectos Todos los tenemos Uno u otro Pero no lo olvides Santo es aquel Que habiendo cortado Sus defectos Logró Volar libre Ante El Señor Y vivir siempre libre En el mundo Llevando el Evangelio A su acción diaria Por eso me gusta mucho Lo que decía un santo En su diario Orar Le decía a Dios Señor Separa de mí Lo que me separa de ti Quita de mí Lo que me quita de ti Debiera ser Una oración diaria ¿Verdad? Sí Señor Este mal genio No me deja Señor Sepáralo de mí Y enséñame A ser como tú Manso Humilde Oye Señor Este orgullo Este orgullo No me deja Casi Relacionarme Señor Separa de mí Este orgullo Y concédeme Tu mansedumbre Señor Este apego Al dinero Este apego A tener y tener Y no compartir Nada Señor Separa de mí Esos apegos Y simplemente Constrúyeme A tu imagen Y semejanza Programa de vida Estupendo Estupendo ¿Verdad? No es un programa De vida Para sentirnos Entonces Como inabordables Sino Para sentir Que vale la pena Esta lucha Con tal de estar En el camino Cierto y verdadero Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.